Este es un libro que va más allá de la necesidad que podría tener una seguidora de la serie como yo, respecto al éxito de Los Simpsons. Este libro, de hecho, originalmente lo concebí como fan, pero como es un trabajo que me tomó 10 años realizar, al paso del tiempo me di cuenta de que explicar por qué me gustan Los Simpsons sería algo muy limitado para llamar la atención de otras personas también interesadas en la serie y de manera más reciente me di cuenta de que mi campo de especialidad, que son las relaciones internacionales, tiene muchos elementos de los que se puede valer a través de Los Simpsons para explicar las relaciones internacionales, las políticas culturales y sobre todo el tema del poder suave. El libro, de hecho, consta de cinco capítulos. Lo que encontrará el lector en él va desde el debate sobre la importancia de la cultura en las sociedades, el debate sobre la alta cultura o la cultura de las élites frente a la cultura de las masas. Posteriormente se hace un análisis sobre relaciones internacionales, cultura popular y poder suave. El poder suave que es poder al final del día, es decir, el poder es la forma en que yo busco que los demás hagan lo que yo quiero y esto lo puedo lograr a través del poder duro, la guerra, la economía o del poder suave que incluye a la cultura. La cultura seduce, copta, fascina a las sociedades y a través de la cultura Los Simpsons, como un producto de una industria cultural tan poderosa como Hollywood, logra que Estados Unidos obtenga muchas cosas del mundo. Entonces yo analizo eso en el segundo capítulo. El tercer capítulo analizo a la sátira como un recurso que se emplea cotidianamente en Los Simpsons para contar sus historias. Digo, ahora es muy común ver en series de televisión el empleo de la sátira, pero cuando Los Simpsons vieron la luz hace 30 años esto no era tan común, y menos en una serie animada. Así que le dedico un espacio a esta reflexión. El cuarto capítulo es un capítulo que le va a gustar mucho a los fans, era inevitable que yo lo incluyera. El cuarto capítulo se llama Ninguna serie de televisión debería durar 30 años o sí. Y aquí explico la historia de la serie, su evolución a lo largo de tres décadas. Explico cómo se hacen los episodios, cuánto cuesta cada episodio, quiénes son los actores que hacen las voces originales en Estados Unidos, quiénes son los actores que hacen las voces de doblaje en nuestro país para América Latina y el Caribe, y explico prácticamente cualquier detalle que será disfrutable para los fans. El último capítulo del libro se llama Los Simpsons en México, y es un capítulo que consideré necesario hacer, porque hay muchas referencias a México en Los Simpsons, pero además hay muchos mexicanos que han hecho aportaciones importantes al trabajo de la serie, y que han colaborado con el propio Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Pienso, por ejemplo, en el señor Guillermo del Toro, que recientemente en un especial de Noche de Brujas hizo la secuencia de inicio de Los Simpsons, una de las mejores secuencias según la crítica especializada. Pienso también en numerosos dibujantes, caricaturistas, que han aparecido con sus trabajos en las temporadas más recientes de Los Simpsons, haciendo las escenas del sillón, y esto pues ha permitido que Los Simpsons den a conocer el trabajo de animación que se hace en otras latitudes. Creo que eso es fascinante. Hay mucho que decir de Los Simpsons. No puedo decir que haya sido un trabajo fácil, pero es un trabajo que disfruté mucho, que me provocó muchos desvelos, muchas horas de reflexión. Quiero señalar también que finalmente este libro lo pude terminar gracias al input y a los aplausos y al estímulo de Humberto Vélez que siempre apoyó la idea de que yo concluyera este trabajo.